Muy buen día, estamos viernes 11 de enero del 2013. Ahí están las especificaciones de la visita al Museo Municipal. Vimos en clase cómo calcular QC y contrastar con KC. O sea, hacer problemas para determinar los valores de concentración y equilibrio. Y pasamos a la lectura de las frases célebres por estos novatos. Se presenta, joven. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Dani Paul Olmedo Torres. Y voy a leerles una frase de Víctor Frank, que cita. La mejor manera de conseguir la realización personal es dedicarse a metas desinteresadas. Muchas gracias. ¿Cuál es el que continúa? Buenos días, mi nombre es Maurice Jesús Moreira Conforme. Voy a hablar una frase de San Francisco de Sales. ¿Cuál cita? Espérate, San Francisco. Vamos, léelo. Ninguno diga, dispongo solo de un talento. No puedo lograr nada. También con un solo talento puedes obrar de modo americano. ¿Cómo entiendes eso? Porque hay veces que existen muchas personas las cuales tienen más, o sea, varios talentos, los cuales saben utilizarlos. Y la gente cree que por solo tener, yo qué sé, por ejemplo, uno canta y baila, y el otro porque solo toca una guitarra, piensa que es menor que el otro. ¿Con un solo talento se puede hacer? Mucho. Maravillas. Gracias. Buenos días, profesores, compañeros. Mi nombre es Edwin Junio, Chalén, y voy a hablarle una frase de Arturo Graf. ¿Dónde está la frase? Esta. ¿Ya? Dice, la constancia es la virtud, para que todas las cosas den su fruto. ¿Qué significa eso? La constancia es virtud para sacar una buena nota en física. De que hay que ser perseverante y estudiar física para sacar una buena nota. Todos los días. Bien. Gracias. ¿Quién sigue? Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Ángelo Lladimir Agamoreira. Me tocó leer la frase célebre de un anónimo, la cual dice, yo puedo algo que tú no puedes, tú puedes algo que yo no. Pero trabajando juntos, podemos hacer cosas extraordinarias. ¿Cómo entiende eso? Que, por ejemplo, yo tengo un talento y otra persona tiene uno diferente al mío. Y juntándome a ella, podemos hacer que funcione mejor, pisando entre dos talentos. Claro. Es el valor de la orquesta, del equipo. Bien. Gracias. Buenos días, mi nombre es Kevin Alberto Vera Gómez, y voy a leer la frase de George Bernard, que dice, solo triunfa en el mundo quien se levanta y busca a las circunstancias, creándolas y no las encuentra. ¿Cómo entiende eso? Bueno, que solo triunfa el que todos los días se levanta por sus objetivos y también tiene constancias. Pero crea sus circunstancias. Crea sus circunstancias. Y las busca y las crea, pero no da las cosas porque vienen de regalo. ¿Qué nos falta de leer? Buenos días, mi nombre es Marcos Tony Torres Muñoz, y voy a leer la frase de Confucio. Le dice, el hombre superior es digno, pero no orgulloso. El hombre superior es orgulloso, pero no digno. ¿Cómo entiende eso? Que muchas personas son superiores por el conocimiento y las cuales las saben compartir. Pero el hombre que no posee de ello, yo lo siento orgulloso de sí mismo. Es decir, tú tienes que ser digno sobre todo y dejar el orgullo a un rinconcito. Bien, mañana tenemos clase de recuperación. Los felicito a todos. ¿Cómo estuvo este grupo, Liz? Estuvo bien. ¿Qué significa estuvo bien? Que le dieron bien, despacio, y que supieron comprender cada una de las cosas que le dieron. Bien. Señorita, ¿cómo les parece esta aventura seca? Una oportunidad muy interesante. Pero deseamos a nosotros mismos y sabemos de qué somos capaces y hasta dónde podemos llegar. Bien. Muchas gracias.